Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a retomar un poquito el tema del prematuro. Ya hemos hablado en el pasado de todos los cuidados que vamos a tener con estos bebés prematuros que nacen antes de tiempo y lo graves que pueden estar si no tenemos mucha precaución. Les dejo el enlace a ese video en el que hablamos de los cuidados en general, en la parte de arriba para que puedan consultarlo. El día de hoy vamos a enfocarnos en una de las complicaciones específicas que pueden tener estos bebés y es la toxicidad mediada por oxígeno. El oxígeno, por supuesto, siendo algo esencial para la reanimación y el mantener bien a estos pacientes, puede llegar a ser tóxico y frecuentemente, si no lo usamos de manera segura, podemos llegar a causar serios problemas en estos bebés. Entonces, el día de hoy ese es el tema que vamos a revisar. Este tema, además del patrocinio que tenemos siempre por nuestros miembros de Patreon, que es invaluable, tenemos también el patrocinio de Rappi. Rappi es, por supuesto, la fantástica aplicación en la que ustedes pueden pedir a domicilio, su trabajo, su casa, lo que sea, alguna cosa que necesiten, los fármacos de la farmacia, los fármacos de la entidad, los fármacos de su casa, los que surgen, los que quieren salir, para mejor comida, incluso dinero en efectivo, si es que van a algún lugar, no aceptan la renta y no lo salían, pueden pedirle que continuar a través de su aplicación. Y en esta ocasión, si ustedes descargan la aplicación, y mantienen con su sinapsis, van a tener mil pesos de crédito para terminar la entrega. Entonces, chequenlo si les interesa, es bastante buen servicio. Y muy bien, empezamos entonces con este video. Hablemos entonces de la toxicidad por oxígeno en el bebé prematuro. Ya hablamos previamente, como les había comentado, de los cuidados especiales que debemos tener en un bebé prematuro. Y evidentemente, esto se genera a partir de que el bebé en la panza de mamá, pues va a tener varias semanas para desarrollar cada uno de sus órganos. Más o menos para la semana 8, la mayoría de los órganos ya están formados y van a tardar el resto del embarazo, es decir, hasta las 40 semanas de gestación, para acabar de madurar y ya tener una función completamente desarrollada cuando sale de la mamá. Ahora, en este punto, obviamente el bebé no utiliza sus pulmones y toda la sangre oxigenada, todo el oxígeno que proviene o que llega a su cuerpo va a venir de la mamá a partir del cordón umbilical. Y eso significa que también, cuando llega la sangre con el bebé, ya pasó por todo el cuerpo de la mamá y llega con una concentración bajita de oxígeno. Es decir, el bebé en la panza de mamá tiene poquito oxígeno para hacer todo lo que necesita y eso hace que tenga algunas alteraciones en su hemoglobina para poder agarrar muy bien ese oxígeno y llevarlo a donde necesite. Una vez más, este bebé, todos los bebés están acostumbrados a vivir en un medio con bajo oxígeno y con eso van a tener todas sus necesidades completamente cubiertas. Ahora, una vez que el bebé nace, se da un cambio masivo dentro de su fisiología con el primer respiro que toma. De nuevo, esto ya lo platicamos en ese video anterior. Y en esta primera bocanada de aire, el bebé va a cumplir la función de llenar sus pulmones de aire ambiental. Y por supuesto, en esta bocanada que llena sus pulmones de aire, lo va a llevar a oxigenar su sangre. Es decir, en la imagen pasada, veíamos como el bebé da este primer respiro. El aire va a entrar hasta sus pulmones, en los cuales el alveolo, que es la parte terminal del pulmón, se va a llenar de oxígeno y cuando atraviesa la sangre, la hemoglobina del bebé va a agarrar este oxígeno y la va a llevar al resto del cuerpo. Y a partir de ese momento también, con la primera expiración, va a agarrar todo el CO2 que había en la sangre del bebé, pasa al alveolo y lo expulsa en estos primeros llantos. Este cambio y esta sangre llena de oxígeno va a generar cambios extremadamente importantes en la fisiología de este bebé. Ahora, este cambio no se da solamente con el primer respiro, sino que ahí empieza. Si nosotros monitoreamos a ese bebé, en un bebé prematuro, podríamos ver que dependiendo cuántos minutos tenga de vida extrauterina, el porcentaje de sangre que se satura de oxígeno, es decir, que se llena de oxígeno, pues va aumentando. A los dos minutos de estar respirando él solito, pues ya va a tener una saturación. Entre el 55 y el 75 por ciento, para los tres minutos ya tiene entre el 65 y el 80 por ciento, a los cuatro minutos de 70 a 85 por ciento, a los cinco minutos de 80 a 90, y a los diez minutos más o menos acaba esta transición en la que la sangre se va oxigenando, teniendo ya entre 85 y 95 por ciento de saturación. Esto, por supuesto, es un bebé respirando aire ambiental, aire normal. Y esto va a ir generando en su cuerpo cambios importantes, siendo uno de los más serios e importantes el cambio en el sistema cardiovascular. De nuevo, cuando estaba en la panza de mamá, pues toda la sangre provenía de mamá y venía desoxigenada, por eso vemos esta sangre como azulita o morada. Y esto hace que el corazón tenga que adaptarse para no mandar sangre a los pulmones. Entonces, las arterias pulmonares están hasta cierto punto tapadas, con una presión muy, muy alta, y toda la sangre se escapa a la aorta y llega al resto del cuerpo del bebé. Pero cuando el bebé da esta primera bocanada de aire y su sangre se empieza a oxigenar, vamos a tener que cambiar toda la conformación y ahora se separa en el corazón derecho, teniendo sangre desoxigenada, y el corazón izquierdo teniendo sangre oxigenada. Un cambio extremadamente importante. ¿Cuál es el gran problema de estos bebecitos prematuros? Ya quedamos que en la semana 40 sería un bebé completamente maduro y que va a nacer y va a respirar de manera adecuada, y por lo tanto va a hacer estos cambios de tener el corazón derecho con sangre desoxigenada y el corazón izquierdo con sangre oxigenada, cerrando los conductos que los conectaban, principalmente el conducto arterioso. Pero cuando nosotros tenemos a un bebé prematuro, por supuesto sabemos que mientras más prematuro es el bebé, menos desarrollados están los órganos. Siendo el bebé prematuro tardío, ya está cerca de estar completamente desarrollado, pero un bebé prematuro extremo, realmente sus órganos no están listos para esta vida extrauterina. Y de los órganos que más sufren siendo prematuro, es por supuesto el pulmón, que nosotros necesitamos en la semana 16, por ejemplo, están empezando a crecer y ramificarse los bronquios, estos que vemos aquí como grandes tubitos. A la semana 24, es decir, un bebé todavía prematuro extremo, ya tengo las vías aéreas totalmente desarrolladas, pero los alveolos todavía no están listos para su función, porque les falta una sustancia que es el factor surfactante. El factor surfactante realmente se produce, ya francamente, hasta la semana 35. Antes de eso hay deficiencias importantes de surfactante. Y en la semana 37 a la 40, ya prácticamente el 80% de los alveolos son funcionales. Si nosotros le hiciéramos un acercamiento al pulmón de este bebé, encontraríamos esto. Este es el bronquio, que es este tubo que tenemos aquí. El aire pasaría por aquí lleno de oxígeno, hasta llegar a los alveolos, que son estas bolitas que tenemos al final. Y estos alveolos están recubiertos por los vasos sanguíneos, por los que tiene que pasar la sangre para oxigenarse. En un bebé a término, en la primera bocanada de aire, se abren sin problema los alveolos. Sin embargo, en un bebé prematuro, que tiene el pulmón lleno de líquido, pero no tiene factor surfactante, que se encarga de romper la tensión superficial del agua dentro del pulmón, cuando trata de entrar el aire, no puede abrir los alveolos y por lo tanto no llega el aire a mis vasos sanguíneos. Esto hace que el bebé no pueda meter aire de manera adecuada dentro de su pulmón. Aunado a esto, tenemos el problema de que a lo mejor en este bronquio voy a tener estos alveolos que ya tienen surfactante, pero estos que todavía no tienen surfactante, haciendo que cuando el bebé respira, pueda llenar estos globitos de aire y oxigenar la sangre que pasa por aquí, pero le va a costar mucho trabajo meter el aire porque todos estos no se pueden abrir. Aunado a esto, vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando el médico trate de meter a la fuerza el aire en todos estos alveolos, como estos sí se abrían, pues ahora se van a abrir mucho más porque estoy metiendo el aire con mucha fuerza y puedo llegar a hacer, para rescatar a estos alveolos que no se abrían bien, puedo llegar a lastimar estos alveolos y tronarlos y reventarlos de plano, siendo por supuesto lo más severo, o incluso en casos menos severos, lesionarlos de manera importante y que estos alveolos después se les haga una cicatriz y ya no puedan cambiar o intercambiar gases, es decir, oxigenar la sangre como debería suceder. Entonces, este es el gran problema con el bebé prematuro, el pulmón no se abre y entonces solo algunos alveolos son capaces de meter oxígeno en la sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en este bebé que no está logrando meter oxígeno en la sangre, se trata de obligar al pulmón a abrirse y se da usualmente aire con una concentración elevada de oxígeno. Es decir, se le pone este tipo de mascarillas a los bebés, esta es una mascarilla un poquito más invasiva, puede poner solo un casco cefálico, que solo sería una burbuja alrededor de la cabeza del bebé, un poco como los astronautas y llenar el aire de la burbuja con aire 70% y oxígeno un 30%. Esto se le obra a través de unas máquinas llamadas blenders en las cuales literal combinan con mucha precisión que 30% del aire sea oxígeno y 70% sea aire natural. Antes, en estos bebés que estaban graves, se usaba oxígeno en altas concentraciones, por ejemplo, se ponía el casco, se ponían las puntas o incluso este que es el CEPAT y se ponía con una concentración muy elevada de oxígeno. Había algunas personas que empezaban a lo mejor con 90% o 100% de oxígeno pensando que si el pulmón no estaba funcionando, pues vamos a hacerle la vida más fácil dándole una concentración muy elevada de oxígeno. Y aquí viene el gran problema. Cuando nosotros le damos oxígeno en altas concentraciones, especialmente a los bebés prematuros y a los bebés que tienen bajo peso al nacer, es decir, menos de 1,500 gramos, el oxígeno puede ser extremadamente tóxico. De hecho, en estos pacientes se puede subir un poquito más la concentración de oxígeno, más del 30%, pero se tiene que ir subiendo muy despacio y tratar de no alcanzar concentraciones demasiado altas de oxígeno, más del 50%, porque se ha visto que puede aumentar también las complicaciones. Y el problema es este. Cuando nosotros damos oxígeno muy concentrado, logramos efectivamente que el bebé tenga una saturación de oxígeno en la sangre de más del 95%. A lo mejor lo medimos con el pulso oxímetro, esta cosita que le ponen los pies o en las manos, y nos dice que el 100% de su sangre está oxigenada. En esos momentos, es decir, siempre que está arriba del 95% de la saturación, tenemos este problema de toxicidad por este oxígeno. Y los dos órganos que más se van a ver afectados es uno, de manera paradójica, el pulmón, cuando nosotros estamos metiendo concentraciones muy elevadas de oxígeno en el pulmón, el pulmón puede solo por el oxígeno empezar a producir radicales libres y que se generen esas microlesiones en todo el árbol pulmonar y que estos alveolos, como habíamos comentado, dejen de funcionar. Y dos, aunado a esto, especialmente los bebés que los estamos ventilando, es decir, que metemos un tubo por su tráquea, por aquí se mete un tubo, para empujar el aire lo más fuerte que podamos, o no lo más fuerte que podamos, pero con una fuerza mayor a la natural, hacia los alveolos, lo que habíamos comentado, que ciertos alveolos se inflen de más, se lesionen de manera crónica y entonces tenemos un pulmón que por mucho tiempo, después de que el bebé sale de la terapia intensiva, no va a funcionar. A esto lo conocemos como broncodisplasia pulmonar, un bebé que recibió concentraciones elevadas de oxígeno o que se le metió el aire con mucha fuerza en el pulmón y entonces tiene que salir e irse a su casa con oxígeno, entonces le ponen unas puntitas nasales y todo el tiempo tiene que estar con oxígeno y años después, a los 5, a los 10 años, todavía tiene complicaciones pulmonares, asma, tienen mucho riesgo de infecciones como la de virus incipital respiratorio, influenza, etcétera. Es decir, son pulmones que ya van a quedar dañados por mucho tiempo por las altas concentraciones de oxígeno y el aire a presión. Y el segundo órgano que más se afecta es el ojo. Cuando tenemos que hay una alta concentración de oxígeno, la retina de estos bebés prematuros va a dejar de funcionar y a esto lo conocemos como retinopatía del prematuro. Y es una causa de ceguera en estos bebés prematuros. Es decir, ya salió de la terapia intensiva, todo parecía ir bien, pero al año a lo mejor se dan cuenta o a los 2 años o los 3 años de que está perdiendo la vista de manera muy importante este bebé o que ya se quedó completamente ciego. Y esto de nuevo por no hacer la evaluación y por no prevenir esta toxicidad media por el oxígeno y no ir con un oftalmólogo después de que el bebé prematuro sale de la terapia intensiva. Entonces brevemente, ya después tendremos videos particulares para cada una de estas complicaciones, pero la broncodisplasia pulmonar es la primera. Aquí tenemos un pulmón, el pulmón debería verse siempre negrito, pero como podemos ver tiene muchas líneas blancas. Esto es de nuevo por parte del daño que está sufriendo este pulmón. Entonces, ¿a quién le da la broncodisplasia pulmonar? Pues por supuesto a los bebés prematuros y de bajo peso, específicamente por daño mecánico al pulmón, principalmente por ventilarlos con altas presiones y toxicidad por oxígeno. Ya esto es lo mismo que habíamos platicado. Ahora, la broncodisplasia pulmonar, de nuevo, es una complicación a largo plazo, es decir, va a durarle años a este pequeño. Y una vez más, lo que sucedería es que cuando entra el aire, a lo mejor estos alveolos sí se abrían y estos tres no, cuando lo metemos con mucha presión, ahora estos tres sí se abren y logramos que el bebé se oxigene, que lleve oxígeno a su cerebro y a su corazón y a todos lados, pero estos alveolos, que estaban bien desde el principio, ahora son lesionados o revientan debido a esa alta presión. Y lo otro, simplemente el meter oxígeno muy concentrado, de nuevo, estas personas que ya se está acercando su oxígeno a más del 60, 70 por ciento, esa alta concentración es tóxica, puede generar radicales libres e inflamación y genera pequeñas cicatrices en todos los alveolos que estén abiertos y recibiendo el oxígeno y dificulta más adelante el intercambio gaseoso. Hablando de la retinopatía del prematuro, también el principal efecto o factor de riesgo es, por supuesto, ser un bebé prematuro y tener bajo peso al nacer. De nuevo, abajo de 1,500 es mucho más frecuente. También en estos bebés prematuros, los prematuros extremos son los que de manera muy, muy frecuente, es decir, abajo de 29 semanas de gestación, son los que es extremadamente frecuente que vayan teniendo estas alteraciones en la retina. Y lo que sucede aquí no es tanto la presión, sino que tiene concentraciones elevadas de oxígeno. Los bebés que están saturando en 96, 97, 98 o 100%, lo que va a suceder es que este oxígeno llega a los vasos sanguíneos de la retina. Y entonces, una vez que llega en estos vasos sanguíneos, el oxígeno es un factor que genera aumento de los vasos sanguíneos. Es decir, un vaso que está lleno de oxígeno va a generar nuevos vasos sanguíneos. Y entonces, lo que tenemos es que estos bebés empiezan a desarrollar, tienen angiogénesis, tienen nuevos vasos sanguíneos anormales, mal formados, es que ya yo tengo una saturación de oxígeno del 100%. Entonces, quise que a este bebé realmente no le faltara nada de oxígeno y hago que llegue al 100%. Y eso hace que crezcan todos estos vasos sanguíneos nuevos y anómanos. Cuando el bebé se va a su casa, ya con el daño pulmonar, ya que le estoy bajando el oxígeno, a lo mejor va a estar todo el día en 80% de saturación. Y entonces le estoy dando oxígeno suplementario también en su casa. Este 80% no es suficiente para mantener vivos a todos estos vasos sanguíneos. Entonces, también empiezan a morir y pueden causar también que se jale la retina y que pueda tener este desprendimiento de retina hasta muchas otras cosas. Lo que vamos a tener que hacer es, bebés que nosotros tenemos la sospecha de que pueden desarrollar retinopatía, es decir, cualquier bebé prematuro extremo y cualquier bebé prematuro que haya recibido concentraciones altas de oxígeno y que haya estado saturando niveles altos, tiene que ir con un oftalmólogo especializado en este tipo de patologías. Y lo que va a hacer el oftalmólogo es o dar un medicamento que evite el crecimiento de estos vasos sanguíneos nuevos o con terapia láser llega y con una luz muy intensa quema cada uno de estos vasos sanguíneos antes de que puedan causar este tipo o avanzar en las complicaciones que tiene este bebé. Siempre hay que mandar estos bebés, de hecho el bebé tiene que ir en el primer mes de que ya no está en terapia intensiva o antes incluso para ser valorado por un oftalmólogo y de ahí el oftalmólogo va diciendo con qué frecuencia se tiene que evaluar a estos bebés. Ahora, ¿cómo se previene tanto la toxidad o la toxidad por oxígeno en general? Pues primero previniendo la prematuridad, es decir, asegurándonos de que los bebés nazcan hasta la semana que tienen que nacer. Eso por supuesto es muy complicado y después hablaremos y hablamos también de en la clase de prematuridad de este tema, pero los esteroides prenatales van a ser también una estrategia muy poderosa. Cuando la mamá ya está teniendo amenaza de parto pretérmino, se le da una dosis adecuada de esteroides y eso ayuda a la maduración del pulmón y si cuando el bebé nazca prematuro su pulmón funciona mejor, pues a lo mejor no lo van a tener que intubar, no le van a tener que dar dosis tan altas de oxígeno y no va a tener todos los mecanismos de toxicidad. Es importante evitar las infecciones, principalmente las infecciones en el periodo postnatal, la famosa sepsis neonatal y neumonía post o neonatal que ya la mencionamos también en videos anteriores y les dejo en la parte de arriba el video de sepsis neonatal para que sepamos por qué se generan estas infecciones y cómo evitarlas. Teniendo una ventilación gentil que son las técnicas que más se están estudiando ahorita, no con una presión tan alta sino con una alta frecuencia y entonces sí oxigenas simplemente porque estás abriendo y cerrando el pulmón lo más rápido posible y también muy importante tener una adecuada nutrición del prematuro. Al ser bebés que muchas veces nacen y todavía no tienen los reflejos para poder comer, para poder tragar, es muy fácil que tengan desnutrición y que no ganen peso ya que están afuera de mamá entonces y eso afecta por supuesto también el pulmón, no va a poder producir surfactante ya que lo necesite, no va a poder reparar el pulmón como lo necesita, entonces otro de los puntos esenciales es asegurar que ese bebé prematuro tenga nutrimentalmente todo lo que necesita y finalmente por supuesto no pasarnos en el oxígeno que se le administra a los bebés prematuros. Usualmente un buen parámetro de seguridad es no tener un oxígeno arriba del 95% de saturación. Muchas veces el médico con muy buenas intenciones le da mucho oxígeno al bebé de nuevo para cerrar el conducto arterioso y para crear todos los cambios que necesita un bebé prematuro y con la sospecha de que si tenemos un oxígeno demasiado bajo podemos tener este tipo de cardiopatías como persistencia del conducto arterioso y otra cosa que es enterocolitis necrotizante relativamente frecuentes con concentraciones bajas pero entonces tenemos que encontrar un punto ideal de saturación para estos bebés prematuros para ni pasarnos y tener toxicidad ni que nos falte y tengamos las complicaciones de una hipoxemia. Más o menos entre 90 y 95% usualmente se recomienda aunque por supuesto dependiendo del paciente podemos desviarnos un poco dependiendo de sus necesidades. Y bien básicamente esto es lo que quería platicarles el día de hoy quiero agradecer muchísimo a nuestros patrocinadores de Patreon Camila Cerda bienvenida también a esta zona de patrocinadores el doctor Andrés Castañeda y el doctor José Celarayan que realmente son maravillosos y nos han apoyado muchísimo con este proyecto y como siempre también les dejo las referencias chequenlas para que puedan informarse un poquito más y cualquier duda ya saben estamos aquí para tratar de resolverla. Pues esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado espero que le entendieran no olviden dejar cualquier pregunta en los comentarios y suscribirse darle clic a la campanita para ver todos los videos y contenido que sigamos subiendo muchas gracias por apoyarnos a todos los suscriptores a los que nos ven a los miembros de Patreon que ya he mencionado y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan información y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita Gracias por ver el video